La famosa, famosa, famosísima Luz Vigo está con nosotros para contarnos la nueva fiesta que está... Escuchando las Spies de fondo, mirá, ¿eh? ¡Cómo andamos tanto tiempo! ¡Famosísima! Muy bien, ¿y usted? Feliz de estar acá nuevamente. Bueno, periodista, productora, difusora, DJ, productora de eventos, completo. Sí, para el que está en el ambiente. Muy bien, me gustó. De todo un poco, de todo un poco. Ahí está. Bueno, se viene la fiesta Swish. 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 Casi bien lo dijiste, pero igual, ya que nadie... Vamos camino al aniversario ya de los cinco años de la fiesta Swish, y vos sabés que no lo pueden pronunciar todavía. Swish, vamos como Katy Perry. Sí, este sábado tenemos la próxima edición. En marzo no hicimos, así que bueno, supongo que la gente va a estar recebosa de otra edición. Y la tenemos este sábado, ahí como vemos, en la placa 9 de abril, en San Lorenzo 964, con los amigos de su house. Así que bueno, estamos expectando en realidad con el tiempo, viendo qué va a pasar, porque el montaje está hecho para que se haga afuera. Al aire libre. Claro, pero bueno, vamos a ver, viste que otoño es un poco, te confunde, porque yo por ejemplo dije, bueno, a la tarde voy a salir con el paraguas y no, hay sol tremendo. Pero no sol, sí. Siempre intentamos que se haga sí o sí. Sí. Así que bueno, este sábado otra edición, y como lo estaba comentando, preparándonos para lo que tiene que ser la edición más importante del año, los cinco años de fiesta, así que eso sería en mayo. Y bueno, estamos también ya ahí craneando eso, y hay que tirar toda la carne al asador ahí, imagínate, cinco años de fiesta, es un montón. ¿Qué te parece? Bueno, el precio de las entradas, ¿dónde se las puede adquirir? ¿Hay anticipadas? Sí, estamos en un lote uno que sale 700 pesos, y cuando eso se termina sube a mil, así que yo les recomiendo que vayan comprando ya. Y a través del Instagram, arroba fiestaswitch, ahí nos hablan, ahí nos dicen quiero entraditas, y ahí le mandamos toda la info, es todo fácil, viste, para que no se muevan de su casa. Bueno, alta producción fotográfica por lo que vemos, ¿no? Sí, esa producción me hizo un chico que creo que ustedes conocen, Iván Salvia. Sí, amigo nuestro. Capo, crack, viste, hasta me dejó linda y todo, ¿eh? Nada de selfie, viste, vamos con fotógrafos, olvidate. No, es que necesitaba, porque viste que en los bares te dicen, a ver, mandame una foto, y yo acabo que una selfie ahí en el baño. En el baño, con la toalla atrás. Así que le hablé a Iván, le dije, necesito una producción de fotos, y me hizo una producción muy copada en su house, justamente. Así que un beso a Iván. Contanos, ¿cómo nace esta fiesta noventosa? Porque el público se renueva, como dice la chiqui. ¿De dónde viene ese amor tuyo también por esta música? Porque vos sos joven. Sí. No, siempre la idea principal, y que sigue siendo esa la idea, es brindar algo diferente al público correntino. Y acá, por ahí, estamos todos como muy estructurados, y cuesta un poquito, viste, que salgan de... De siempre lo que se escucha, digamos. Claro. A mí, yo te digo, la verdad, yo sí tengo que salir todos los fines de semana y escuchar todos los fines de semana. Sí, aburre. Duki, queda elegante. O sea, me aburre. Te aburre. Entonces, la idea con la Switch siempre fue brindar algo diferente, viste, una noche, por lo menos, que diría, bueno, hoy escucho estos temas, hoy escucho a Madonna, y enfiestarse con eso, porque ese es el punto. ¿Te gustó el regreso de los Backtricks? ¿Pudiste ver algo? O sea, es que no pude ver, pero sí, me gusta. Hay unos videos que comparan a los Backtricks Boys con NSYNC. Vos, ¿qué team sos? Y no, creo que los Backtricks Boys fueron como más... O sea, si bien esa época yo no la recuerdo, pero sí, trayéndote a la actualidad, sé que hay... Una banda que ahora dicen que es el mejor grupo que se... Estuvieron anoche en los Grammy, impresionante lo que bailan. Sí. Son seis, parecen un espejo clonado, como hacen todos. Impresionante. Sí, son seis o siete. Néstor, dicen que no cantan, porque si bailas así no podés cantar. Vos decís, pero... El que baila frenéticamente no puede cantar. Así que... Ya te lo firmo. Michael Jackson no... No, Michael sí, aparte Michael se lo hacía para... No le gusta a Michael tampoco a él. Por una cuestión de aire, es imposible que pueda cantar y que bailar frenéticamente al mismo tiempo, en qué momento... O hay un coro muy fuerte. Un coro que te hace la base cuando haces la vertical y haces todos los pases. Se me está cantando, es un show científico. A mí me gustan los Newkies on the Block. Ponete a saltar y a hablar, vos, a ver si vas a poder... Y sí, bueno. A saltar así, a ver... No, no sigues. No, igual, o sea, la verdad que es increíble el montaje que hacen. Y bueno, yo soy muy fan de las entregas de premios. Siempre me gusta mucho sentarme a mirar, porque ahí se ve qué ofrece la industria musical actualmente. ¿Qué te pareció de la noche? No, me gustó. Yo pensé que iba a estar más flojo, pero la verdad que estuvo bien. Pero sin lugar a dudas, lo que le dieron ahí el toque fue, bueno, Lady Gaga por el talento vocal. Y los chicos de BTC, yo no puedo creer... Impresionante. Sí, sí, y la vienen rompiendo. Y la verdad que he merecido toda la fama que están teniendo, porque tienen muchas condiciones. Bueno, volvamos a la fiesta. 500 pesos anticipadas. 700. 700. Y mil en puerta. Sí. En puerta, bueno, una vez que se termina el lote uno, que es la de 700, ahí vamos a los mil pesos, que generalmente se suele terminar un día antes de la fiesta, o a veces el mismo día. Bueno, eso depende de... ¿Y el que llega, por ejemplo, y quiere comprar ahí en puerta? Sí, puede comprar, a mil. A mil. Bien, bien. Bueno. ¿San Lorenzo? 964. 964. Bueno, me decías, ¿qué música pasa en la fiesta para nosotros los que somos más viejos? Y, no, de todo. Es que realmente es el auténtico de todo, porque ponerle para arrancar es pop de ahora, después sí o sí pasamos por los retro, después ya para cerrar, es como que ya... ¿Enanitos verdes hay o no? ¿Eh? ¿Enanitos verdes? No, no, pero... No llega ahí. No, pero sí, mucho, o sea, es tipo fiestero. Madonna, Rafael Acarra, Yusha, y a la gente le gusta mucho hacer el trencito cuando ponemos Yusha. Uh, Facundo Camino va a ir entonces. La gente de Imperio va a ir. Yusha es... Es para las fiestas. Chilo Lele, olvidate. Olvidate, con un par de birra encima ahí. Y además que encima los chicos de bar siempre hacen promo, así que... Los Palmeros no, pero Gilda y Lía y Cruzet suenan así. Ah, bien, bien. La bomba tucumana. Sí, suena, suena, suena. Qué barba, ¿verdad? ¿Suena un Comanche? Eh, puede ser. No, Comanche es feo. Pará, yo no fui a la Comanche y nunca se fue. Y era feo. Hay canciones que por ahí yo me olvido nomás, pero por ahí digo, oh, sí, podría sonar. Mayonesa no... Las ACDG... Sí, siempre, siempre. Esa no falta. Sí, no, esos hits suenan todos, así que... Y decime, ¿en qué otra fiesta vas a escuchar esos hits? No, en ningún lado. En ningún lado. Escuchá el temón que tiró Julio, ahí está Comanche. Cada minutito. Pero Roberto... Este tema no puede faltar. Ni lo dejes de hacer a Roberto. Si vos vas el sábado y me recordás y me decís mi tema, ahí yo... Bueno, estoy... Perdiendo la cabeza por ti. Yo me fui a verlos en el 94. Nunca llegaron, nunca llegó la banda. ¿Cómo? ¿Te fuiste a verlo y no llegaron? Sí, no llegaron. Esas cosas que pasan. Bueno, contame el equipo con el que pasás música. ¿Cómo es esto de ustedes, de los DJs, que dicen que pasan música y muchos ponen el pendrive? Sí, eso pasó. Eso pasó hace poco en el Lollapalooza. Eso hizo Bizarrap, que hizo supuestamente un tremendo set del Vago. Tremendo set. El Indio Solari, mirá, está orgulloso de vos. Y eso era un pendrive, por ejemplo, y se nota. Y a este que se le trabó el pendrive y la verdad es que toda la gente se lo anda. Y sí, si va y pone música. No me sale ahora el DJ famoso, compositor, productor. Vamos a salir. Bueno, pero él, por ejemplo, el ejemplo que se me ocurrió ahora, sí, era un tremendo pendrive nomás ahí. ¿Cómo nos damos cuenta? Fue horrible la mezcla también, o sea, cualquier cosa. Y no sé, yo me di cuenta ni bien lo vi, pero supongo que por la experiencia tal vez. Ojalá yo también fuera y pongo un pendrive nomás y me voy a bailar. No, pero hay que reconocerle el mérito a Bizarrap, ¿eh? No, es que como productor yo creo que es excelente. Como productor, es buenísimo. Pero no sé para qué le tiraba hate. O sea, no sé cuál es el sentido de decir voy a hacer un set si vas y no lo haces. O sea, se paró nomás ahí. Es una estafa eso. Es una estafa la gente. Pero bueno, viste las dólares. Te quiero preguntar, ¿cómo vos... Sí, nos fuimos un poco de temas ahora. En tu bandeja, digamos, para utilizar un término de mi época. En tu bandeja, ¿qué tenés? ¿Cargados los temas ahora o vas... Sí, o sea, yo los tengo cargados en mi computadora. Sí. Y nada, y ahí fluyo. Ahí vas mezclando. La verdad que yo no llevo nada armado. Muchos me dicen, vos deberías tener yo una lista armada. Y no, no porque, o sea, yo fluyo con la gente, digamos. Pero pará, te vas así a ciegas, ¿sabés más o menos lo que funciona? Porque, de verdad, uno se lleva más o menos como un playlist un poquito... No, eso no. ¿No? Tipo 11, 12, 1 y después te vas salteando, ¿no? O sea, lo que pasa es que ya 5 años de fiesta, creo que ya más o menos conozco a mi público. Entonces sé más o menos los grarios, las cosas que quieren. A veces igual, viste, el público se renueve y uno tiene que renovarse también. Y sí. Claro, pero sí, es como que bastante fluir nomás. Eso es cuando es la switch. Pero cuando son otras noches de bares normal, donde tengo que ir a pasar reguetón y eso, sí, generalmente llevo una lista y... Ah, al revés. Porque por ahí en un bar es como más descontracturado, vas poniendo... ¿Nunca te pasó que se está por terminar el tema y no sabés qué pongo, qué pongo, qué pongo? ¿En Greenland? ¿Sí? ¿En Greenland? ¿Cómo es ahí, por ejemplo? No, en Greenland, yo cuando me llaman a bares así o, por ejemplo, en el bar donde vamos a hacer la switch en su house, yo siempre voy, pero claramente no pongo pop, sino el set regular que se escucha en todos lados. Y no, ahí es mucho reguetón. Siempre intento que sea por ahí orientado a... Sí, todo eso, pero remixado. Los remex que hace, por ejemplo, Fer Palacio. Siempre intento por ahí que mi set tenga un toque femenino, tal vez ponga un poco más de teen y esas cosas que me gustan. Y también, claramente, por el empoderamiento femenino. Pero sí, siempre intento darle un toquecito de algo diferente. ¿Qué opinás? Estaba viendo en Twitter, Casu, que saca un tema, un disco ahora, Isla Belde. Todos temas, viste, como una asentación todo puertorriqueña. Y la gente le dice, dejen de apropiarse de nuestra cultura. No tenemos una jerga, nosotros los argentinos, que tienen que hablar todo un puertorriqueño. Y no, y a mí me gusta, dice ella, si yo quiero sacar un disco que sea referente a México y hacer... Hay como todo un tema. Y Casu medio desnuda, viste, en la tapa. Yo nunca entendí, la verdad, eso de la apropiación cultural, capaz, no sé, yo desde mi ignorancia... Porque Nati Peluso también habla medio así, viste. Sí. Por ejemplo, yo me acuerdo Lali, que había hecho una producción de fotos que estaba como que un afro y la mataron y hicieron apropiación cultural. Pero, o sea, tan grave es, yo la verdad no entiendo porque... No es que le está faltando el respeto, o sí, no sé, la verdad. A él le está homenajeando la cultura, o le gusta, o qué opinas, Néstor, te parece... Como que nos está hablando mal de esa gente. Acá, por ejemplo, tenemos cada vez más bandas brasileras y todo, no es que no hacemos los brasileros. No, pero igual, si quiere, ¿cuál es el problema? Claro, yo creo que siempre y cuando no se falte el respeto, pero sí, ahora con Nati Peluso también era un tema porque como que muchas culturas parece que hay en su... Bueno, Nati es una multipersonalidad, digamos, ¿no? Es una genia, sí. Para mí es de las artistas más importantes que hay ahora porque nos encierran en un solo género musical. A mí me gusta el Nicky Nicole. ¿Sí? Le gusta, ahora es fanático de Nicky Nicole. Bueno, vamos a tener que pasar la suya entonces también Nicky Nicole porque... Está pedido. Sí, sí, sí. No, hay artistas nuevos que, viste, que todo es como que le damos con un palo así a los que salen, pero también hay muchos buenos como Nati Peluso, que si bien no es actual porque ya tiene años de carrera, como que ahora la gente sabe quién es y, no, la verdad que... Hubo un momento que Nati Peluso y Rosalía eran amigas y eran de Lander, o sea, y ahora están las dos como son reconocidas y están como más, viste, populares, por así decirlo. Sí, Rosalía ya, pop, sale ya. Sí, decime, ¿vos son la única DJ acá mujer en Corrientes? Eh, pop, hay otra, bueno, claro, me dijiste de Corrientes, sí, en Corrientes sí, básicamente sí, pop. Yo pensé, cuando yo empecé con esta movida del ambiente pop y eso dije, seguramente que ahora van a salir un par, como que ahí, ¿no? Yo le cuento a usted, señora, señor, que está escuchando la radio, mirando la tele, que Luz es muy famosa ahí en el ambiente de la noche. Es DJ, 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 como decían antes. La convocan para que venga a poner música ahí, no, no, guarda, eh, guarda con... No, pero invito a las chicas que estén escuchando y que quieran dedicarse a la música, que me hablen, le tiro unos tips, porque a mí me gustaría, viste, entrar a los bares y ver cada vez más mujeres, porque siempre vemos a los hombres, nomás, musicalizando, como que hasta hoy en día sigue siendo algo de hombres, de lo de ser DJ, y no, o sea, te tiene que gustar la música nomás. Para mí, pero igual, para mí cada vez ves más chicas poniendo música. Sí, pero acá, cuando vas a los boliches y eso... No, acá no, pero impresionante, abro el Instagram y están todas chicas poniendo música. Sí, vos sabés que, pero es más en el ambiente de la electrónica, se me hace, por lo que yo veo, viste. Bueno, en Asagol pone música. Sí. Más electrónica y todo eso, sí, DJ, tocan en boliches buenísimos en África, en un montón de lugares conocidos en Buenos Aires. Sí. Es verdad. No sé por qué se ríen, es DJ. Hacete cargo de lo que decís, yo no. Tocan en muy buenos lugares, sí. Como dirías a los dos días, yo no, eh, vos. DJ, tocan en lugares muy reconocidos, en Buenos Aires. Sí. Y de hecho acá también hay algunos paradores y boliches. Sí, no, hay. Pero bueno, es tu estilo por ahí, no sé si es tanto tu estilo. Nada. O sea, hay lugares, sí, pero acá en Corrientes la verdad que yo pensé que iban a empezar a salir más y no pasa que realmente no es fácil la noche. Por ahí uno piensa que estamos como que, ah, sí, pasando música, ¿no? Te exponés a muchas cosas, los borrachos es lo peor. ¿Y el DJ puede darle el escabio o no? Y se complica con los muchachos, ¿no? Sí. En general, no solo con los muchachos, o sea, con todo, cuando viste cuando se emborracha, no es como que ya te ven como una rocola. Claro, sí, sí, sí. Y yo a veces es como que nos quiero parecer. Ponés tal tema, ponés tal tema. No quiero parecer diva, pero a veces le tengo que decir realmente a los obrachos, que generalmente son amigos, porque ya los conozco, che, ponés de acá, ¿viste? Y no quiero parecer así, tipo, una estrella, no quiero que la gente piense eso, pero te pasa mucho de que vienen con el vaso, ponés, y yo lo único que estoy pensando en ese momento es que si me llega a tirar por la consola, imagínate, estamos hablando de mucho dinero hoy, ¿viste? Entonces, no, es como que tenés que estar en todos esos detalles, no es que vos estás pasando música nomás, sino que el que viene, el que te habla, el que te está pidiéndose, te enoja la gente. Y vos tenés que estar concentrada, aparte. Totalmente, sí, 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 llevo una concentración y por ahí eso es lo difícil. Y bueno, después la noche en sí que te cansa y te funde, como lo que están viendo en mi cara. Fundamental pasarla bien, digamos, ¿no? O estar de buen ánimo, o a veces te pasa que estás medio bajón y te vas a poner música y te cambió el humor. No, y eso también es una realidad. A veces estás, bueno, yo tenía fin de semana que tenía mucho trabajo, gracias a Dios, sí iba viendo. Pero hay algunos que viste que estás más así los fines de semana, largo y eso, y vos estás cansado, pero se ve que cuando llegás ahí tenés que ponerle la mejor onda. ¿Só de tomar algo de alcohol o solo agüita? No, sí. Sí, generalmente en la switch, como sería mayor responsabilidad, no suelo tomar, porque, viste, ahí como que estoy más ahí enfocada. Pero en las otras noches, que por ahí son más tranqui, sí, algo tomo, sí, siempre importante. Está bien, está bien, ¿eh? Y porque es un laburo que va de la noche, viste, que como que uno se tienta, quiere tomar algo, sí. Muy bien. Bueno, Luz, querida, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. La fiesta, decilo vos, Renzo. Swiss, Swiss, como dice Katy Perry, ponerle el pejolito, ¿eh? Swiss, ahí está. Swiss. Este sábado no se suspende por lluvia, así que lo esperamos a todos ahí en San Lorenzo 964 en su house. Gracias, Luz, ¿eh? Gracias a ustedes, chicos. Sí, qué rápido, pásalo, qué padre. Obviamente, señoras y señores, hasta mañana ya, que llega el Deportivo y nosotros mañana con otro gran programa de Show Continental. Chau, que la pasen.